Esta tarde en 2 a la N, no, M no, ¿dónde está el enter acá? ¿Cómo se borra? ¿Cómo está el delete? Bueno, otra vez, esta tarde en 2, en fin, no, eso es un desastre. La verdad es que estas máquinas de escribir eran las de los periodistas de antes, los periodistas que entraban en la redacción y que no se movían de ahí hasta el cierre y que en máquinas como esta hacían del periodismo una profesión valiente, una profesión que sin duda los enalteció. Los tiempos cambiaron, por supuesto, vinieron buenos periodistas que también usaron las computadoras, por supuesto, pero hoy estaremos con uno de los que hizo de su carrera, de los que hizo de 50 años del periodismo con una máquina como esta. Escribió sus mejores páginas, escribió sus mejores crónicas, escribió sus mejores investigaciones, las hizo en esta máquina específicamente. Hoy estará con nosotros un grande del periodismo. Quédense en 2 a la N y se los presento después de la pausa y veremos si podemos aprender a escribir en una de estas máquinas. Regresamos. Esa máquina de escribir, esa máquina que aquí tenemos en la mesa y que acompañará esa entrevista y que sin duda hoy la utiliza muchísima gente que hizo del periodismo, que hizo de la literatura una profesión sumamente digna. Pues justamente la máquina nos va a acompañar porque está con nosotros don César Lévano. Un grande del periodismo. Don César, ¿cómo está? Buenas tardes. Con el gusto de estar aquí y el agradecimiento de la invitación. Qué inútil para manejar uno de estos aparatos hoy a los jóvenes, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo soy pues un sobreviviente. Esta maquinita me acompaña sencillamente 50 años. ¿50 años con ella? Una roya. Estas máquinas son sin duda una referencia para hablar del periodismo que ustedes ejercieron. Periodismo de la segunda mitad del siglo XX. Un periodismo que se enfrentó a dictaduras, que se enfrentó a tiempos difíciles. Entonces, ¿cuándo comenzó usted en esa aventura, don César? Yo comencé en realidad a finales de los 40, primero como corrector de pruebas. Luego vinieron años de dictadura, estuve dos veces preso, una vez un año sin juicio y otra vez tres años con condena de cinco con juicio, pero me salvó la amnistía del año 55. Al salir de la amnistía, yo ingreso a Caretas por una vía curiosa. Escribo un artículo sobre la cárcel que se titula Tres años de cárcel. Es mi primer artículo en Caretas. Tuve el atrevimiento de hacer la crítica de las torturas, de la prisión, de la dictadura. Eso apareció en enero del 56 en Caretas. El año salió el 55 de la cárcel. Y entonces, yo recuerdo mucho que puse como epígrafe de esa edición unos versos de Nicolás Guillén, el poeta cubano, que decían malo es ser libre y estar preso, malo es estar preso y ser esclavo. Es una cosa muy precisa, me pareció. Pero no vayamos tan rápido, don César. Hablemos de esa etapa suya de corrector, que son los comienzos. La revista se llamaba 1948... 47, 48... 48 iba cambiando con los años. ...la revista de Genaro Carnero Checa. Y claro, yo ahí trabajaba de corrector. ¿Qué significaba ser corrector en el año 48? Bueno, venían las galeras, porque era linotipo, eran las piezas de plomo, ¿no es cierto? Los lingotes de plomo, en que el linotipista iba escribiendo, escribiendo, salían los lingotes, los armaban y luego nos daban una lista, una tira, digamos, de texto y ahí corregíamos, ¿no? Era un ejercicio interesante, pues, porque eso... A los correctoras de pruebas yo diría que entonces, no sé si hasta ahora... Ahora ya no hay mucho este corrector de pruebas, el propio periodista hace su corrección, ¿no? Bueno, pero antes eran muy estrictos, los correctoras de pruebas eran maestros del idioma. Yo no es que fuera maestro, sino que tenía una buena redacción, ortografía, qué sé yo. Por eso me admitieron, entré por la ventana, digamos, al periodismo, ¿no? ¿Era común que los que iban a ser periodistas luego de planta pasaban por ser corrector de pruebas o no era común? No, no, era el azar, pero ahora viendo las letrillas de Yerobi completas que han publicado, hay una que él señala a mis amigos, correctoras de pruebas, ejercicio que compartí o algo así, ¿no? De acuerdo. Resulta que él también comenzó como corrector de pruebas, así que tengo buenos antecesores. Don César, ¿ese primer artículo del que nos hablaban Caretas, lo llegó a escribir con esta, con su royal? No, yo no tenía máquina de escribir ni nada, salir de la prisión. Entonces, justamente cuando comencé a trabajar en Caretas, luego entré a la agencia France Paris, ¿no? Yo había aprendido francés antes de caer preso, en el frontón, en la cárcel aprendí inglés, alemán, qué sé yo. Pero, justamente al poco tiempo de ingresar en Caretas y de tener ya algunos ingresos, un muchacho pobre que salía de la carrera. Claro. Entonces, un distribuidor de revistas compró esta máquina, nuevecita, chillando como se dice, y de pronto un día me dice, oye César, ¿tú no tienes máquina de escribir? No, le dije, oye, yo he comprado esta máquina, pero a mí yo hago unas cuantas facturas a la semana, y me basta con la antigua que tengo, te la vendo. Oye, le dije, pero ¿cuánto me la vende? No, lo que me ha costado, ¿cuánto? No sé, pues digamos en esa época 500 soles, y aquí no tengo tanta plata, me vas a dar dos partes. O sea, me la pagué en diez partes, no sé cuánto, en cinco, no lo sé, pero fue una cosa generosa y curiosa, ¿no? Don César, ¿por qué lo detiene la dictadura de Odría? ¿Usted había militarizado? Bueno, yo era militante primero de la juventud comunista y luego del PC, ¿no? Entonces era muy activo y audaz, porque yo escribía pampletos a mi miógrafo, ¿no? Y tenía correspondencia con sindicalistas y trabajaba con sindicalistas en Lima, en Arequipa, en Cusco. ¿Era un órgano clandestino del partido? Era un trabajo clandestino, pero yo trabajaba legalmente en la calle, ganándome la vida como corrector de pruebas o colaborador de periódicos, pero mi trabajo era clandestino, porque el PC estaba prohibido, igual que el APRA. No había más que dos partidos, digamos, en el fondo, en esa época, ¿no? El APRA y el PC. Así es. Y los dos perseguidos. Y estábamos presos. Nos combatíamos cuando estábamos libres, pero presos éramos compañeros. Éramos compañeros. Sí. ¿Y dónde nos mataron? ¿Al frontón o al panóptico? Estuve, primero, en la primera etapa estuve en la prefectura, en San Quintín, que le llaman, y luego en el sexto, ¿no? En el sexto, claro. Y en la segunda prisión más larga estuve, pues, recorrí, ¿no? ¿Qué sé yo? El panóptico, el frontón, la cárcel central de varones, en fin, me matricularon, pues, en varias pensiones. Pero cuentan que cada vez que dejaba usted una celda, era como que se dejara una biblioteca, porque usted lo que se dedicaba, claro, en esos momentos era leer, era lo único que podía hacer, además. Sí. Yo he sido un tipo que me dedicaba a dos cosas, a leer, por un lado, y me hacía traer libros clandestinamente. Claro. Yo pudo jactarme, o si es que hay que jactarse, o avergonzarse, porque acá trabaja la señorita Milagros, cuya madre era, trabajaba en la librería francesa. En la librería francesa, claro, productora de este programa, claro. Es cierto, yo era el cliente más asiduo y el más pobre, porque yo trabajaba cerca. ¿Y le fiaba o no le fiaba? No, pero eran baratísimos. Ah, de acuerdo. Bueno, pero entonces, lo curioso es, yo hacía entrar al frontón, por ejemplo, periódicos a través de mi tía, que me daba una bolsita con frutas, y le había enseñado yo cómo hacer doble fondo. Claro, claro. Entonces, el primer libro de Mao que llega al Perú, la nouvelle democracia, sí, en francés, la nueva democracia. Es usted. Lo tenía yo, comprado en Crescif de France. Prohibidos también los tres. Claro, y lo hice introducir al frontón, y uno de los primeros teóricos maoístas, que era José Sotomayor, un tipo brillante, que era del PC también, con él, yo les he leído, les he ido traduciendo oralmente. Qué maravilla. No, o sea que soy un poco el padre de la criatura, yo no fui nunca maoísta, pero las ideas eran atractivas, interesantes, ¿no? De acuerdo. PC soviético, más o menos. Sí, 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 sí. Le propongo ver algunas fotos, don César, y nos va contando qué es lo que vamos viendo. Correcto. Parte de su vida, seguramente. Ya, seguramente. Adelante, señor director, algunas fotos de don César Lébano, periodista en la sangre, además, periodista de los de antes. Cuéntenos de esta foto. Esta foto corresponde justamente a mi primer artículo en caretas, tres años de cárcel. Eso no es mi máquina, es una máquina de caretas. Ya. Yo estoy recién salido, fresquecito, como se dice, ¿no? Fresquecito. Sí. Pues yo tengo aquí justamente ese artículo y ese caretas, tres años de cárcel, y claro, justamente aparece esta fotografía. Miren, compañeros, que la podemos ponchar. Ahí está, tres años de cárcel. César Lébano, periodista limeño, está respirando nuevamente el aire de la libertad luego de haber sufrido justamente cerca de tres años de prisión. Ahí está la foto que acabamos de ver ampliada y acá está la portada. Está Pablo de Madalengoy, ahí. Así es, ¿verdad? Interesante. Ahí está. Sí. Esto es el del 21 de enero de 1956. El artículo lo escribí en diciembre del 55 al salir de la casa. De acuerdo. Casi 50 años. Y caretas, además, costaba tres soles. Tres soles. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, sí. Vamos a ver más fotos de don César Lébano. Señor Héctor, lance usted, si puede. Veíamos ese primer artículo de caretas, pero hay mucho más que nos permite entender su trabajo. Esta foto, don César. Esta es una foto de un grupo, ahí estoy con mi esposa, ¿no? La dama, está a mi costado. Entonces, es una cosa interesante. Yo estaba enamorado con ella cuando caí preso esta segunda vez en prisión larga. Y ella me esperó una vez Juan Gonzalo Rosa, el poeta. La dama, claro. ¿Doña Elsa lo esperó? No, Natalia. Natalia, mi esposa. No, es mi única esposa. La única fue Natalia casa, de acuerdo. No hay otra. ¿Cómo ella no hay dos? Bueno, Natalia me esperó. Y cuando Juan Gonzalo Rosa, el poeta de quien soy amigo muy temprano, otra vez una foto de Natalia. Ahí está Natalia. Natalia, cuando Juan Gonzalo regresa del destierro de México, me dijo, éramos muy amigos desde antes, desde antes de la época de Rodríguez, digamos, ¿no? Cayó preso, se fue al destierro. Y me dice, César, voy a escribir un poema, no sobre ti, sino sobre Natalia, que te esperó tantos años cuando estaba detrás de las rejas. Qué maravilla. No sé si lo escribió. ¿No sabe si lo escribió? No lo sé. Él escribió sobre mí un poema que está en Cantos desde lejos, que dice César, el nuestro, Lébano ha caído. Él ya conoce cómo se usa el alma en el bíblico no de los presidios. De acuerdo. Eso sí está publicado, pero fue antes de su retorno al Perú. ¿Y esta foto, don César? Aquí estoy disfrazado de Huanca. Este es el sombrero y el chaleco y el pañuelo Huanca del gran músico y compositor extraordinario y violinista Huanca, Zenobio Dada, ¿no? Es el autor de Cazar, me quiero, de mi chupuro, de cuanto hay, pues, ¿no? Entonces yo, cuando estuve en Europa, yo estuve en la Unión Soviética un par de años, ¿no? Viajé un poco por Europa. Y al regresar yo, me pidió la señora Dori Gickson, con su gentileza, me pidió que regresara a Caretas, ¿no? Yo había estado, pero había renunciado. Entonces me dice, yo le dije a Enrique Sileres, que era ya el director de Caretas, bueno, yo regreso, pero con una condición, que me permitan hacer mi primera información con el músico Zenobio Dada de Huanca. ¿Y la verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque yo en Moscú o en París o en Roma, yo me ponía a escuchar música peruana y lloraba. Ah, pues, la instancia. Y lloraba, entonces yo no podía trabajar. Cuando tenía que trabajar, no podía escuchar música peruana. Y entre las cosas maravillosas estaba la música de Zenobio Dada, estaba Jaime de Guardia, estaba Pablo Casas, estaba Manuel Acostojeda, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Entonces yo le pedí eso a Enrique, y por supuesto Enrique accedió, nos fuimos con Manuel Acosta a ver a Zenobio Dada. La primera tarde fracasamos cuando estaba en Chupuro, en su pueblo. Y nos quedamos en dar una vuelta por Huancayo, y en el vestíbulo del hotel le digo a Manuel Acosta, nos vemos a las 8 de la noche ahí en el vestíbulo. Y cuando yo salgo, pues, estaba con mi abrigo, mi camisa, me decían impecables, y él me dice, pues, compadre, está usted bien elegante. Pareciste un lor, un lorchazo. Un lorchazo. ¡Qué bueno! Y se pudo hacer las notas, digamos. Se salió, claro. Sí, y en eso yo me puse el chaleco ese, que se llevó nuestro sombrerito Huancayo, sí. Después, con el tiempo, salió una revista y me pusieron esa foto con el epígrafe que decía César Lévano, conocido periodista, ha sido muy buen intérprete del folclor Huancayo, actuaba en los coliseos con el seutónimo del jornalero Huancayo, cosa completamente falsa. Claro, ¿de dónde sacaron eso? Pero, o sea, por fastidiar. Por fastidiar. De chiste, ¿no? Pero de humor amistoso, ¿no? Y me he encontrado yo con gente que me... Un día Jesús Ruiz Durán me dice, oye, ¿y tú ya no cantas? ¿Cómo que ya no cantas? No, pues, ya no cantas en los coliseos. O sea que se la creyó. Se la creyó. Otro día Gonzalo Iguazaki, en Canal 5, en Intermedia, me dice, César, ¿y ya no cantas tú? ¿Y cantas? Igual. Y era una revista que tendría mil ejemplares, pero... Pero quedó el jornalero. No, la impronta de la palabra escrita, creo que es muy interesante, ¿no? Don César, ¿y alguna vez su limitación física le impidió hacer su labor? No, es curioso. Yo no sé cómo he hecho. Yo he ido a la selva, he ido a la nieve. Alguna vez casi me hundo en Estados Unidos, ¿no? En Nebraska, pero al final... En una zona fronteriza con Canadá. Y había nieve, no había nadie. En toda la hialura, digamos, no había nadie. Ni autos, ni nada. Y yo me hundía en la nieve. Ese fue uno de mis momentos de tráfico. Yo podía morir varias veces. Alguna vez le dije a Mario Campos en una entrevista, yo he llegado a la convicción de que soy superior al gato. Superior al gato. Porque tengo más de siete vidas. Ahí, por ahí hay una foto que no sé si... O sea que el tema físico nunca lo limitó, nunca le impidió llegar a sitios que tenía que llegar a cubrir. No, no, he tenido, creo, coraje, ¿no? Claro, no sé si había una foto en que yo soy de niño con mi hermano, no sé si la... Vamos a verla si el señor director la tiene, la lanzará en un instante. Hay dos niños en una foto. Ya. Y ahí se ve, pues yo tuve un accidente a los 11 años. Ajá. Yo era vendedor de periódicos. ¿Era canillita? Canillita. Tenía un puesto en la esquina de Avenida Grauco, Manco Capac. El monumento a Manco Capac estaba en la intersección de Grauco. ¿Y qué pasó? Un carro chocó contra otro y se estrelló contra la... Ahí estoy yo con mi hermano Hugo. Ya. Sí. Entonces se estrelló contra la pared y me aplastó una pierna. Yo estaba colgando revistas. Si no es por eso me desapareció. Ya me hubiera muerto, ¿no? Ya. Ajá. Porque era niño, tenía 11 años de edad. Pero como estaba colgando de rodillas en el cajón. Ajá. Y en un cordel, digamos, las revistas. Claro, lo golpeaba abajo, digamos, ¿no? Sí, entonces... Pero fue terrible porque me llevaron a la asistencia pública que estaba en Manco Capac, en la plaza Manco Capac, a tres cuadras. ¿Y qué pasó? Cuando enfrente estaba el hospital italiano. No me llevaron ahí. ¿Y por qué? Por una tontería, en fin, pero estaba deshecho. Sangraba como un río. Y entonces me llevaron de regreso al 2 de mayo. Cuando llegué, estaban... El doctor Francisco Graña, padre, estaba operando a un señor. Iban a operarlo, lo sacaron, me pusieron a mí. Porque evidentemente era de extremo. Era una emergencia, claro. Claro, y en esa época, pues, tenían que amputar alto porque no había, pues, antibióticos, ¿no? Pero ustedes pudieron salvar la pierna. Me salvaron una pierna, pero no las dos, ¿no? Pero, en fin, fue terrible, pero esa es una de mis muertes, ¿no? Pues, de mis posibles muertes. Otra vez en la prisión, el año, ya en la época de Velasco, que hubo una redada de izquierdistas, entonces voy yo, y yo estaba con cálculos renales horrorosos, con dolores, como se sabe, horrorosos, y con una incontinencia urinaria, pues, astroz, que tenía que estar cada minuto en el baño. Y caigo preso y había 35 o 40 presos en la zona donde estábamos presos, en la prefectura. Estaba Ricardo Lez, Carlos Malpica, Jorge del Prado, y qué sé yo, ¿no? Hugo Blanco. Entonces, este... Y yo tenía... Yo estaba sin trabajo. Y un amigo... Unos amigos médicos habían alquilado una sala de clínica para operarme en Alfonso Barte. Ellos, por su cuenta. Y yo estaba con la radiografía cuando un día sábado en la madrugada me sacan, pues, a la cárcel, ¿no? Me llevan y yo estaba... Calcule 30, 35 personas en un solo baño, y yo esperando con un mendigo para entrar apenas salir al mundo. Qué difícil. Entonces, ellos hicieron una causa común, ¿no? Y pidieron una entrevista con el director de seguridad del Estado. Le dijeron, si el señor no lo llevan al hospital, en este momento nosotros nos declaramos en huelga de hambre y etcétera. Claro, claro, nos levantamos. Entonces, en la tarde me llevaron. En la ambulancia que me llevan al hospital de policía, uno de los detectives me dice, pues, se ha salvado usted. Entonces, esta noche todos sus compañeros van a la Argentina deportados. Calcule que si me llevan a Jujuy, a los gorilas argentinos, hubieran dicho que se muera ahí una vez. Claro. O sea, es una, no sé, es una de mis muertes. Vamos a hablar de más historias. Cuando recién la pausa, pero quiero mostrarles antes una foto. Una foto que grafica a la izquierda peruana de los años 70 y 80, pero que forma parte de la historia de nuestro país. Para bien o para mal, no se trata de juzgar, se trata de seguir contando la historia. Entre esos personajes está Hugo Blanco, Barrantes, Breña Pantoja y ahí atrás César Levan. Vamos a regresar con él para que nos cuente esta foto y de este Caretas, donde el 5 de diciembre de 1968 la Junta Militar decide intervenir la revista, al igual que otros medios de comunicación. Con esta historia regresamos después de la pausa. No se ve. Seguimos conversando con un periodista de los grandes, de los que da cátedra. Miren ustedes esta foto. Es el día 5 de diciembre de 1968. Toman caretas. Aquí César Levan, rodeado de la milicia, que se lo quería llevar preso. Ese día otros periodistas y la gente de la calle impidió que eso sucediera, don César. Sí, sí, me liberaron, porque yo era uno de los marcados, pero curiosamente no pudieron. No pudieron con ellos. Sí, ahí hubo Vox Populi y periodistas llegaron, se acudieron en mancha, apenas se supo la noticia, como Caretas estaba en el centro. Esa es una de las fotos justamente de la revista, donde usted se le ve al fondo, ahí atrás también, rodeado por la policía. Exacto, sí. Don César, ¿y usted qué ha visto tanto? ¿Son estos mejores o peores tiempos? Yo no soy tan pesimista como para decir que son peores tiempos. No creo en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Es embellecer el pasado y no merece embellecerse, hay muchas cosas. Creo que hay cosas buenas en que se progresó, cosas en que se retrocedió. Yo no puedo olvidar que se retrocedió en derechos sociales con Fujimori y se continúa con Toledo. Coronadas de 14 o 12 horas, sin horas extras, sin sindicatos, sin vacaciones, sin seguro social. Muchos periodistas jóvenes están en esa situación, yo lo sé. Y yo soy hijo y nieto de gente que lucharon por los derechos sociales. Esos hijos son de sindicalistas, además. Entonces, como no me va a doler en eso, estamos peor. Hemos retrocedido a un siglo atrás. Además, en realidad, como alguna vez un señor empresario muy distinguido y muy adinerado, dijo que el señor Alan García, aunque yo no soy partidario, obviamente, pero dijo que porque este reclamaba las ocho horas en la campaña electoral, dijo que eso era prehistoria, como se le ocurría, digamos. Pero en realidad la prehistoria es no querer las ocho horas. Porque ese es estar ya no solo equivocarse de siglos, sino hasta de milenios, ¿no es cierto? En tal caso no es usted tan pesimista, digamos. No, pero hay otras cosas en que se ha mejorado. En el periodismo no se ha mejorado. No se ha mejorado. A pesar de la computadora, no es culpa de la computadora, obviamente. Hay muy buenos periodistas con computadora. Pero yo sigo escribiendo en Máquina de Escribir. Y mucha gente se sorprende. Acabo de ver en Etiqueta Negra un artículo de un periodista que escribe, ni un novelista que escribe a Máquina. ¿Y escribía a Máquina? Francisco Umbral escribe a Máquina. Mire, pues. Y hay muchos, ¿no? En fin, como se llama este gran... Ray Bradbury escribe a Máquina, ¿no? Quisieron tomar una foto en Buenos Aires en una feria de libro con una computadora. Y él se negó. Y dijo, yo no uso eso. Dijo, pónganme con 50 o 20 jóvenes con 20 carillas cada uno y a ver quién es más creativo. Claro, claro, claro. Y él con su máquina de escribir, lo demás, un poco abusivo, ¿no? No, claro, sin duda, la máquina de escribir. Tampoco se puede hacer comparación. Es verdad, es verdad. O sea, ya hemos quedado en Caretas y habíamos mostrado una foto de la que no hemos comentado. Podemos volverla a ver, señor Héctor, porque usted cuando toma Caretas es el editor de la revista, ¿no es verdad? Sí, sí. Acá se puede ver en la parte de aquí que usted tenía el cargo de editor. Y es el momento en que la PIP, la Policía de Investigaciones, entra a la sala. Hayan roto un fragmento de la puerta para entrar, pues. Y este es Artola, el ministro... Sí, le pusimos un título al número que provocó esa irrupción policial, ¿no? En el número anterior hay una cara de Artola en la portada, ¿no? Que dice... Una cara terrible, ¿no? Esta, Mamita Artola. Mamita Artola. Ese título de mi creación fue mío. Y no le gustó. Mamita Artola. Claro, pero queríamos insinuar, pues, que da susto, ¿no? Que da miedo esa cara. Claro, claro, claro. Mamita, los chilenos, ¿no? Ahí vienen, ¿no? Mamita Artola. Y esto le pareció insultante. Le pareció una referencia a su señora madre, cosa que no estaba, pues, en la mente ni de Enrique Silerin ni de Tori Gixson ni mucho menos mía, ¿no? Qué ridículo. Era una... Sí, pues. Pero así es la arbitrariedad. Así es la arbitrariedad. Así es ridícula decir. Miren el acercamiento que vamos a hacer a lo de... a la ficha técnica, digamos, de Caretas. Y aquí está, claro, jefe de informaciones, César León y los directores eran Doris Gixson y Enrique Silerin. A Enrique Silerin se lo llevaban preso varios días, ¿no? Claro, sí. Y después lo deportaron. Y después lo deportaron. Con Caretas hubo un maltrato totalmente injustificado. El otro día un señor de izquierda, incluso amigo mío, me dijo que Caretas era el foco de la contrarrevolución. Y yo le dije no era ni foco y no sé de qué revolución estás hablando, ¿no? Porque francamente, acá tenemos mucha diferencia a veces en valorar los hechos. De acuerdo. Tampoco... Yo no he sido nunca verasquista, ¿no? Pero sí... Soy hombre de izquierda. Sí, claro. Pero yo sí creo que hizo cosas como la reforma agraria, como el petróleo, que son interesantes. Y que han dejado huella en la historia peruana, ¿no? En el sur peruano se eliminó el lado más sucio y sanguinario del feudalismo, ¿no? No, para bien o para mal, Velasco está en la historia por algo, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, ¿no? Tampoco comulgo, por supuesto, con arbitrariedades, ¿no? Pero eso sí. Quien sin duda también ha dejado huella en su historia con César Levano es Manuel Acosta Ojeda. Somos, pues, como hermanos. Somos compadres, además, ¿no? Yo siempre le digo a mi señora, yo es que elegí unos padrinos para mis hijos que son unas joyas porque no tienen un centavo. Manuel Acosta Ojeda, Pablo Casaradilla y otros. ¿Don Manuel ¿aceptó ser padrino usted? Por supuesto que sí. ¿Sigún un centavo, como dice don César? Fue extraordinario. César, pues, es un tipo extraordinario. Es un gran periodista, es un magnífico amigo, es un extraordinario luchador social, pero como todo ser humano tiene sus partes débiles. Es un pésimo cantor. Pésimo cantor, no le creo. Le dicen el matón del tango. Porque lo asesina. Lo destroza. Y qué lindos recuerdos, amigo Cornejo, el programa es muy lindo, lo felicito, siempre lo veo. Muchas gracias. Le vemos a Graciela Polo, qué maravilla de mi mujer. Igual, tanta gente linda. Hay una cosa que recuerdo de Ocaleta con mucho cariño. Había un señor Osorio que era caricaturista. Claro. Y en época de Prado, en el segundo gobierno, había unos fracasos tremendos. aparece Prado con un montón de decoraciones y con un frac... largazo, largazo. Y le dice a una persona, qué tal fracaso. Y Prado dice, desastre nacional. Está ingenio, ¿no? No sé qué decir algo, don César, o don Manuel. No, porque el Manuel siempre se burla de mi voz. Yo le digo, es así como le ponen barreras a los nuevos valores de la canción popular. Así los limita, entonces. Uy, se me cortó la comunicación, pero igual, don Manuel, lo que está con... Manuel Acosta, Ujeda, un abrazo grande y gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Buen amigo, don Manuel. Sí, muy, muy amigo. Además, tiene un humor extraordinario, ¿no? Una capacidad de improvisar, ¿no? El impronto ingenioso, De acuerdo. Y no insultante, ¿no? Hay una foto, don César, que hemos dejado a la mitad, que es la de un meeting en el Cusco, que está usted con buena parte de la izquierda peruana de los años 70 y 80. Sí, sí. Adelante, señor director, miren ustedes esta foto, que claro, es histórica, está Nieto, está Castro, está Nieto, está Breña, está Barrante, está Frijolito, está Hugo Blanco, y está usted. Sí, esta foto es en Cusco y tiene su historia. Como decía ese policía argentino, vos también tenés tu historia. Yo no fui al meeting y no era dirigente de Izquierda Unida, era un adherente más, digamos, ¿no? Pero qué ocurre que en la facultad de arqueología, me parece, de la Universidad de Cusco me invitaron para dar una charla con José Carlos Mariate y de pronto llega la tribu de Izquierda Unida a alojarse en el mismo hotel donde yo estaba y me invitaron a ir al estrado a este meeting, pues no, entonces yo estoy ahí, como se dice, de paracaidista, soy el que está con anteojos y en una casaca, ¿verdad? Sí, bueno, y está Manuel Dahmer también. Claro, está Manuel Dahmer, Dios tiene razón. Y además no levanta el puño usted ahí. Sí, sí, ganas no me faltaban, pero yo he sido muy amigo de toda esta gente, ¿no? De acuerdo. Con Alfonso Barrantes hemos tenido una enorme amistad, ¿no? Pues alguna relación habrá tenido esto con su viaje a Leningrado. Tenemos fotos de don César en Leningrado, qué frío, don César. Este es una... No, yo he estado en Leningrado antes de esto, yo he estado en la Unión Soviética y en otras palabras cuando existía, he estado desde el 66 al 68, yo he vivido en Moscú, he caminado mucho y esta es una foto en Leningrado, ahí se me ve con sombrero y qué señor, ¿no? Leningrado es una ciudad bellísima, es una de las ciudades más bellas del mundo, creo, Como Praga, no hablemos de Florencia o Roma o París, qué sé. Es una ciudad muy, muy bella. Pues ahí tiene usted aspecto de espía, con su saco y su sombrero. Sí. Vamos a ver una foto de Colombia porque yo, según nos han contado, esta foto es en Cartagena, usted estuvo a punto de morir. Esta es otra de mis muertes, fortuita, digamos, evitada con la justa. Fuimos a Cartagena un grupo de periodistas peruanos de diarios y televisión invitados por la Cámara de Turismo o algo así de Colombia y en este periplo llegamos a Cartagena. Un día salimos en la mañana a pasear por Cartagena, estábamos alojados en el Hotel Hilton de Cartagena, qué sé yo, y cuando regresamos yo estaba yendo hacia mi cuarto y un compañero me dice, un colega peruano, uno que era de Airo Perú, de esa empresa peruana entonces, nos dice, ¿por qué no nos tomamos un ron antes de que vayan a sus cuartos? Así que, con él y otro compañero peruano tomamos un ron y pedimos un segundo. Llegué a eso, hay una explosión que parecía que se acababa el mundo. Horrible, así que salimos hacia el patio exterior. ¿Y qué fue lo que había inventado? En otras palabras, si hubo yo a mí, bueno, después no podía entrar. ¿O sea que si no se toma el ron? En primer lugar, el techo de mi habitación estaba en el suelo. ¡Ijá! Era una habitación unipersonal que tenía un balcón saladizo hacia la playa. Las sillas de ese balcón estaban en la playa. O sea que si yo regresaba, hubiera muerto. Que vive el ron. La noticia de ese trabajo, de ese inciente está en noticia de un secuestro de García Márquez. Era el primer atentado terrorista que había en Cartagena. ¿Sí? O sea que otra vez me he salvado por, ¿no? Como dicen, porque Dios es grande y la Virgen de buen tamaño, ¿no? Pues y la Virgen de buen tamaño también le ha dado premios a don César Lévano y muchos. Miren, aquí les mostramos uno de ellos. Soy director, lance la foto si es posible. Porque a usted lo ha premiado el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto, don César? Sí, es curioso. Me premió, me condecoraron por el trabajo de muchos años en pro de los derechos humanos, ¿no? Pero lo curioso, a mí me sorprendió, ningún periódico dio cuenta de eso. ¿Cómo no? Que yo recuerde, solo como me dijo, premiaron a varias personas, entre ellos al doctor Alejandro Miro Quezada, obviamente de la casa, ¿no? De acuerdo. Pero, no sé, hay prejuicio. Pues acá lo recalcamos, mire usted, está recién aquí su premio. Sí, sí, y además antes me condecoró en honor de la verdad el presidente Toledo, ¿no? Ah, también lo premió. Claro, me condecoraron junto con diversos periodistas, entre Eudori Gixson, Creo que hay imágenes de ese momento, mire usted, o sea. Claro, ahí están los otros periodistas que también premiaron, ¿no? Sí, sí. Ahí está Francisco Miro Quezada, Cantuaria, también premiado en esa ocasión, ahí estoy yo. Ahí está usted, entonces. Sí. ¿Cómo no va? Y lo que digo es que yo siempre he combatido al doctor Toledo desde su primera candidatura, o sea que no era premio a ninguna obsecuencia. Bueno, es un premio de Estado, es un premio del gobierno. Es un mérito para mí, por supuesto, honroso, pero mérito para el presidente Toledo que sí, bueno, sí son pobres, pero los premios de todas maneras, De acuerdo. No quiere decir que lo demás fuéramos obsecuentes. Premio, la calidad profesional, quizá la pertinencia o la pertinacia también, ¿no? De acuerdo. ¿No? Y se agradece, por cierto. Don César, le vano el tiempo o no? Me quedaría horas conversando con usted, pero ya no se nos quedan. Claro, yo sé, al contrario, hemos, he abusado del tiempo generoso. Más bien, quienes hemos aprendido algo y quienes hemos gozado de su tiempo, nosotros, gracias de verdad, y le hemos preparado este pequeño, este pequeño homenaje, don César, para usted. Adelante, señor director. Amistad fraterna de otros suelos, atrás dejo penas y desvelos, vuelvo por vivir de nuevo entero, al lado del juego, al lado del juego. Don César, mil gracias. Mil gracias. Con música de Iapu, lo hemos querido despedir. Nosotros nos vemos después de la pausa, no se vayan. Por tu claro prepago.